Si pudiera explicarte, sería tan dichoso El mundo más hermoso lo vería por ti Pero no sé que hay entre nosotros Que me separa cada día más de ti Esa pared Que no me deja verte Debe caer Debemos conversar Esa pared Que no sé para siempre Debe caer Por obra del amor Las horas que pensando estoy en ti Se hacen eternas ¿Cómo es posible que tú no comprendas Cuánto te quiero? Y mi corazón Sería tan feliz Si tú eres mía Si tú eres mía Si tú eres mía Si tú eres mía Esa pared Que no me deja verte Debe caer Debe caer Esa pared Que no sé para siempre Debe caer Debe caer Debe caer Debe caer Debe caer Y mi corazón Y mi corazón Sería tan feliz Si tú eres mía Si tú eres mía Si tú eres mía Si tú eres mía Que no sé para siempre Debe caer Debe caer Gracias por ver el video